Bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos brodys. No olvides suscribir y darle me gusta para no perderse las demás cosas generosas. Y pues bueno, algo raro está pasando en el mundo de locos. Específicamente en la región del desierto. Chéquense, aquí no hay nada raro, ¿no? Aquí están los personajes y ya. Pero si pones esto... Ahorita me funciona. Vamos a elegir la región del desierto. Y... Ahí está. ¿Vieron eso? Te sales, vuelves a entrar. O sea, escoges la región del desierto para... Estoy en la campaña de Marvin, ¿cierto? En la del desierto, pues. En el último combate. Me puse para farmearle ahí. Lo tengo en tres estrellas, pero le quité la palomita. Y como que me iba a poner un equipo y todo eso. Y bueno, antes de checar a este personaje... No sé quién fue el primero en descubrir esto. Así que créditos a esa persona. La verdad, si es alguno de ustedes... Igual, déjalo en los comentarios. Si así, realmente me lo pasó uno de mis brodies. Y literal ha estado circulando en estos días por todas las páginas de Looney. Así que vamos a verla. Una personaje que no sabíamos para nada de su existencia. Una Penélope. Un apoyo épico del desierto para los divinos, al parecer. No, no, a Penélope. Está increíble. Penélope Basted. La poderosa diosa base ha despertado. Aquellos que perturben su sagrado reposo están condenados. Ya que ella los derrotará. Aunque tenga que revivir a los muertos. Está buenísimo. Daño al objetivo enemigo. Aumento de velocidad. Aquí vemos todas sus... Ya lo veremos más a detalle, ¿no? El chiste de esto es que... Creo que nunca había pasado algo así. Bueno, sí. De diferentes maneras, la verdad. Pero sí han pasado así leaks y todo eso. Está bastante genial esto. A no ser que esté incapacitado. Cada vez que un aliado revive, le quita todas las cargas de aturdimiento, congelación y silencio. Y le inflige cada carga quitada a un enemigo aleatorio. Se ve potente este personaje. Es súper especial esto. ¿What? Ok, pero bueno, era como un paréntesis para todo lo demás que debemos de hacer hoy. Así que... Este... Sigamos. Llegó el día de seguir con el evento del chungus. Tenemos unas misiones especiales. Que son... Zombificados. Obtén 900 sombreros con flores y nos van a empezar a dar orejas correosas. Las orejas correosas nos van a ayudar a ganar esas recompensas súper fantabulosas. Son más pies del chungus. Más piezas del chungusombi, claro está. Más zanahorias para farmear al boxhide. Que les debo también advertir, gracias a mis brodies que me recordaron. De hecho... Este... Si aún no han gastado en los intercambios o en la ruleta de boxhide, por favor guárdenlo. Porque ya va a llegar su evento casi. Y obviamente esos van a ser puntos. Así que... Guárdenlo. Farmen todo lo que se pueda aún. No se lo gasten. Si ya es demasiado tarde, lo siento. Pero bueno... Para los que aún estaban pensándola, les puede servir este consejo tardío. Vamos a aceptar esto. Y veamos. Entonces... 40 gorras correosas ya la tenemos. Justo ahora. Y entonces 90. Y después son 120 orejas correosas. Y 500 piezas de cualquier personaje. ¿Cómo rayos vamos a conseguir esto? Pues bueno, acá están los intercambios. Que la verdad está bastante difícil. Longo, eh. Aquí están las orejas. De 20 a 50. Y tienen un porcentaje de 5%. Es como un bote, la verdad. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Podemos tener un poco de suerte. Lo malo aquí es que es literal de pura suerte. Y te puedes estar gastando así tus... Tus recursos bien cañonos. Tus sombreros se van a acabar... De volada. Ni siquiera vas a saber cuándo te los gastaste. Vean, yo tenía más de 35. ¿No? Tenía 35.000. Y va bajando así pero tremendo. Es que están súper carísimos. Ey, no sé cómo vale. Nada mal. Nada mal, Timugabuga. Dos debe ser el número de la suerte ahorita. Con que nos toque una sola vez voy a estar feliz, bro. Quiero esas 30 piezas del chungus. No nos toca nadita. No me quiero gastar todo aquí. Ok, mantasanos, bufón. La conejita polar. No, esto está horrible. No sé si gastarme todo, la verdad. No nos está yendo nadita bien. Pero bueno, tenemos una de las misiones. Aquí está. Perfecto. Chéquense esta asquerosidad, Timugabuga. Acá ya no podemos continuar. Desde el capítulo 3 ya nos piden al chungus zombie. Era nuestra forma de obtener más orejas. Y gracias asquerosos porque literal estamos estancados. Ahorita solo podemos girar más ruletas. Esperemos tener suerte. De hecho, creo que tengo otra acá del Taz. Bote, bote. Bueno, ahí vamos poco a poco con él. Esperemos tener suerte. Y ahora no me puse mis audífonos. Bueno, ya estamos pasando las 400. Por lo menos ahí vamos avanzando, chido. ¿Por qué me hacen esto? Bote, 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 bote. Por favor, dioses. Nos queda uno. Bote, 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 bote. Qué asco me dan. 25. Casi 500 piezas de él. No lo puedo creer. Y aquí ya me empiezo a atrasar, pero cañón. Me va a dar coraje si no nos tocan orejas. Maldita sea con ellos. No lo puedo creer. Ya bajé casi de las... Ya bajé casi 15.000. Maldita sea. 15.000 sombreros que tenía ahí. No me la creo. Estamos teniendo muy mala suerte ahora. Literal, esta no es nuestra temporada. Pueden ver la diferencia en los videos, ¿eh? La anterior temporada nos fue fabuloso en muchos eventos y en el de... En el de la petunia salvaje. Y en este nos está yendo horrible. Y estas misiones se vuelven a repetir. Por fin. Nos tocaron y no puede ser. Nos faltan 5.000. Nos faltan 5.000. No me jodan. No. No lo puedo creer. Demonios. Bueno, ahí tenemos para otra ruleta. Yo quería las 75 piezas. ¿Por qué me hacen esto? Neta, no me la puedo creer. Por lo menos nos toca bote. Ahora sí ya pasamos. 513 piezas del chungus. Qué manchadísimos, ¿eh? 50 por lo menos de ese box y ya... Ya era hora de algo diferente. Creo que me voy a gastar todo aquí. Por 70 piezas del chungus. ¿En qué estás pensando, Arroni Pepe, Arroni? No vale la pena. Pero bueno, por lo menos estamos teniendo... Más piezas y más materiales. Orito. No se pierde del todo, digo. No es un intercambio súper fantabuloso. La verdad que está requete pobre. Pero ya nos están tocando varias del box prisionero. Que lo tengo súper bajísimo. Así que... No está tan mal. Lo demás, pues bueno, son átomos. Maldita sea. Ven, ya se me está acabando todo. 35.000 que tenía guardados. Al caño. Y esto, como les digo, se repite. En estas misiones se van a repetir de nuevo. Y ya cuando ya nadie tiene recursos, dicen... Van, órrenle. ¿Quieren más recompensas? ¿Quieren seguir subiendo en el evento? Gasten todo. Es que son asquerosos. Creo que voy a... Voy a quedarme así. No lo puedo creer, no. Ya no puedo. Está bien, no voy a gastar todo, la neta. Ni modo. Me vale popocha. Si no me toca, pues bueno. Ya por lo menos igual queda en el video. Qué tan asquerosos están estos intercambios. Que es pura suerte. Horrible. Vamos. Vamos a gastarnos todo. Nos tocaron al final. ¿Cuántos nos tocaron? Bro, ¿por qué? Ok, 44. Creo que sí terminamos ya todo con eso. Ok, fue un final épico para esto. ¡Sí! Sí terminamos todito. No me la creo. Bueno, ¿era mejor de jalón o qué? ¡Wow! Ok, ahora sí me voy feliz con esto. Vean, ya casi tenemos al chungus. ¡Uy! Muchos átomos. 588 de 700 piezas. Ok, estamos súper cerca. Con eso ya tenemos otra ruleta. Para después ir a la torre mortal. Ya menos de 100 piezas nos faltan. No manches. Estamos súper, súper cerquísima. Y ya volvemos a empezar con estos sombreros de flores. Ya tenemos 2000. Ok. Ahora sí pasemos a la torre mortal del vampiro. Posiblemente la más difícil de estas clásicas. Así que a darle. Bueno, pues acá estamos con el buen Syrax. A ver qué equipo escoge en esta ocasión. Y pues... A ver si no se pone muy difícil este asunto. ¿Se va a ir con los superhéroes? Ah, no. Los tenía ahí puestos, pero... Va a escoger a los... ¡A los zombies! ¿En serio? Ok. A los terroríficos. ¿Qué equipo? ¿Con qué equipo se va a ir? ¿En serio? Ok. Los terroríficos clásicos. Vale, aspiradoras y 279 mil. Aspiradoras de nuevo, 244 mil. Real vampiro, aspiradoras de nuevo, 223 mil. Y al final, el Dr. Frank Nava con pompones, 173 mil. Un equipo de 920 mil se va a llevar. Esto va a estar pesadísimo. Esconder los críticos. Ya sabemos el combo, ¿no? De estos terroríficos, al menos. Primero bufear y después... Darles en la torre a todos los enemigos. Con los ataques de área. De los dos Ralf. Y bueno, nos saltamos hasta el 12. En donde ya es una completa locura. Enemigos de 700 mil. Digo, todavía está más fuerte el equipo de Syrax. Por 200 mil, la verdad. Pero aún así, vean ese daño. La verdad es que no son un juego. Las mortales sí está bastante difícil. La ventaja acá es que se van a poder estar... Reviviendo el Sam y la Momia. Los otros dos sí va a estar un poquito más difícil. Bueno, el vampiro nada más. Porque el Franken sí puede estar reviviendo, ¿no? Al vampiro. El vampiro es el único que no se revive. Y que no revive. Ok, ahí está. La primera... La primera ya se usó del Ralph Momia. Se ponen los aumentos de crítico. Ya cayó por primera vez igual el Sam Zombie. Ojalá no caiga una vez más. Esto sí está mal, ¿eh? Va a tener que revivir con Frankenava, entonces. Uf, muy mala suerte acá. ¡Oh! Primero, ok. Primero acá. Me parece que es la primera cura que va a usar. Sí, ahí están las cuatro. Primera cura necesaria. Ok, aquí sí se pone interesante este asunto. Les bajan un montón, no manches. Pero Samber Yeti le bajó un montón y empezamos con problemas. Los va a esconder. Aumento de crítico y tenemos que esperar a que reaccionen nuestros personajes para los ataques de área. Tenemos tres ataques de área muy, muy potentes acá. Esa es la única ventaja. Revívelo. Y creo que ya no va a haber problemas. Sí, ya no va a haber problemas. Uno limpiecito. Y nos vamos al combate, al último combate del piso 12. Los enemigos ya tienen 850 mil. Ya casi alcanzan al equipo de Syrax. Y empezando cae por primera vez la momia. Aumentos de crítico. Uf, casi termina ese piolín monstruoso. Estos enemigos están brutales, ¿eh? Neta. Ahora sí, no es como las otras torres. Ahora sí está un poco más difícil el asunto, es lo que puedo ver. Ándale. Porque en los otros, normalmente, pues te encontrabas a un piolín monstruoso, ¿no? Si no, mal recuerdo. Pero ahorita un piolín monstruoso y aparte un Marvin Astrofaraón en el mismo equipo, que ya son de más de 800 mil, está de perrísimamente locos. Pero bueno, se acaba el piso 12. Pasemos al 13, combate 1. Tenemos un montón de defensores ahí. Enemigos, dos defensores enemigos. Y está por caer la momia sin que lo toquen prácticamente. Ya cayó. No puede ser. Está en peligro Sam, sí. Ok. Ya solo les queda... Muy buen ataque de área, lo salvó. Vamos al combate 2. Ok, se esconden los aumentos y ya están mamadísimos. Y cae por primera vez el Sam Zombie. No lo destruyan ya, no me... Vamos, vamos, aguanta. Ya valió. Vamos, contamos con Frank. Kenawa y ya no alcanzó. Los mató con el ataque de área. Va a tener que usar otra cura para el buen Sam. Bueno, bueno. De todos vamos bien. Dos curas hasta el momento. Y ya casi terminando la torre. Adiós, momia. Pero dice, regrese para vengarme, perro. Y los aumentos. Ahora sí van a atacar terrísimamente. El primer especial del Ralph Momia. Y ahí está. También el primer especial del Sam. Ataque de área y los... Debe decir, los termina todos, pero no. Franken termina, Siegfriedo. Este es el piso 14. Y se empieza bajos de vida. Oh no, va a destruir. A todos de un jalón el ataque de área. ¡Wow, revivieron! ¡No! Ataque de área del Taz. Es que hay tres ataques de área potentísimos acá. ¡No! Ahora sí está en super problemas. Tuvo muchísima mala suerte con esos ataques de área. ¡Oh! ¡Derrota por ahora! Este es el más cañón. En el piso... No puedo creerlo. En el piso 14. Debe de ir por las curas que tiene ahí guardaditas. Lo bueno que tiene otras cuatro, ¿eh? Y que ya no se va a repetir ese equipo. Literal, solo fue mala suerte que le tocó los dos ataques seguidos de área. Tan poquito que faltaba, no puede ser. Ok, 760.000 los enemigos. ¡Escóndanse! Pónganse mamadísimos. Todavía más aumentos. Y ahora sí. ¡No! Tiene esquiva garantizada. Ya no tienen vida prácticamente estos. Destruye a Kike primero. Ok, se va por Hippety. Tenía el contraataque y no le sirve de nada. Buenísimo. Espero que se puedan curar un poquito. ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Miranda! Este sí no costó. No costó mucho. ¿Qué digamos? 14. Combate 3. ¡Ándale! Cae Momion. Pero los enemigos no se ven tan difíciles en este, la verdad. Son clásicos, pero algo debiluchos. Igual me preocuparían los ataques de área. Digo, si fuera con mi equipo, me reventarían la carota. Aunque sean los clásicos viejitos. Pero ahora sí se vio que no tuvo nadita de problema. El último de la 14. Ya estamos casi al final de esto. Empiezan maltratando otra vez a la Momia. Como que lo eligen todos porque tienen muy poquita vida y defensa. Primera vez que revive el Sam Zombie. Se va a empezar a esconder. Clásico combo, ya no lo sabemos. Solo se puso la burla ahí y creo que van a destruir si atacan. Sí. ¡Otra vez mala suerte! No lo puedo creer. ¡Oh, Dios santo! ¿Pero hay curas suficientes? No lo sé. Tiene dos curas. Ok, va a curar a este Sam y a este... ¿Y a esta Momia? Y decide llevarse a las abominaciones. Entonces, se curó al Sam y a la Momia, pero los dejó ahí en la banca. Dice, descansen. Descansen, brodies. Ahora se encargan las abominaciones. ¿Dos equipos serán necesarios para terminar esta torre? Vamos a ver. Ni el poder de los Zombies pudo, ¿eh? Bueno, no estaban los Zombies completos. Yo creo que si hubiera estado el Tazombie, si lo hubieran dejado llevar al Tazombie y al abuelita, hubiera sido diferente el asunto. Esos están todavía más rotos que el Frankenaba y el vampiro. Vean que casi no le hizo nada el ataque. Aguanta muchísimo el Boxer Bravo. Ya están mamadísimos estos. Y así se acaba el piso 14. Ya estamos en el último. Estamos en el 15. Y se empieza algo leve el asunto. 682 mil. Ahora sí, da miedito que se destruyan los enemigos a las abominaciones. Esperemos que no vuelva a pasar eso. Decide irse por el que le podría hacer ataques de área. Muy buena elección, la verdad. Aunque también está el Pepe Lefantón, que seguro lo va a elegir a él. Ok, no. Elige al que tiene el Trébol. En este caso, el Héctor. Y adiós a estos. Ya no le llegó su turno al Lefantón. Combate 2. Entonces, zombies y abominaciones. Este tuvo suerte, pero pasó muy rápido el Trébol. Aún así, dice, vamos a concentrar los ataques con Piolín Monstruoso para evitar sus ataques de área posiblemente. Tenemos ataques de área y también silencio con el Pachuco. Y... Ajá. Entonces, burla y ataque de área. Decide irse a lo seguro para que no lo esquive el Pachuco. Y ahí está. Tampoco lo esquiva. Entra el ataque y ya solo queda el Correcaminos de Ojalá. Correcaminos ahora yo. El Coyote de Ojalá. Ataca especial del Piolín Monstruoso. Y... Ese pega muy duro el básico del Task. Y, ok. Combate 3. Bien. Yo creo que acá sí no va a tener problemas. Bueno, son bastante rápidos. Estos... Pero, pues, es que está como... Equilibrado porque tienen a dos personajes lentos y a dos rápidos. Dos Correcaminos y dos Defensores. No lo puedo creer. Bien. Decide irse por el cartero. Por los dos Correcaminos. No entra en el ataque. Eso es lo que suele pasar. Yo por eso siempre dejo al Correcaminos al final. Pero entiendo que puede ser molesto. Así que creo que va a elegir irse por él todavía. Sí, dice... Me vale, Popocha. Vamos a ir por el Correcaminos. Aunque tenga ahí su probabilidad de esquiva. Y se esconde. Se esconde gracias al George Forajida. No, es que esos Defensores están tremendos. Vean eso. O sea, los ataca con todo. Y aún así les baja poquitísimo. Ya son bestias. Ese sí entró bien. Y de nuevo el básico de Taz Yokai. Que ahora sí ya valieron Popochita, ¿eh? Adiós, Correcaminos original. Iba a decir adiós. Pero aún le falta ese George Forajido. Y el Fry Porky está escondidito. Y como si nada, ¿eh? Con su vida completita. Y quiero eructar. Bien. Terminó fácil. Ok. Este es el último combate. Y se va a llevar a... ¿Qué demonios? Va a cambiar para el último combate. Acá no sé qué está pasando, ¿eh? No tengo idea de qué está pasando acá. Yo pensé que iba a completar el equipo de los superhéroes. Pero está buscando a... A Piolín Monstruoso. Ok. Con chaquetas de hierro ahora. Cambió los artilugios. O ya tenía... Ah, es que no vimos los artilugios de las abominaciones. Es verdad. Flechas. Altas Yokai. Ok. El Mike. El Mike. Flechas también. Y al final... Tenemos al... Opat. Con juguitos de zanahoria. Pero ¿con cuál se va a ir entonces? Ah, vale. Solo nos los enseñó. Porque supongo se le había pasado. Entonces ahí están las aspiradoras del Chungus. Del Chungus Omega. Los cascos con cuernos del Box. Minino ardiente con flechas. Y... Clásicos pompones. Para el apoyo del equipo. El Magi Cerdo. Vale. Decide poner la inmunidad. El primer especial del Minino ardiente. Y el segundo especial. ¡Oh! Vieron cómo bajó él. Chungus Omega. ¿Qué demonios? Me dieron ganas de subirlo cuando vi ese ataque. ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡No destruyó a todos! ¡No! ¡Oh! ¡Rayos! Pensé que sí lo iba a lograr porque tenía la ventaja. ¡No lo puedo creer! ¡Estaba a nada! Eso se puso bueno, ¿eh? ¡A nada! ¡No manches! Esto está imposible. ¿Se va a llevar a quién? ¿A quién se va a llevar con estos dos? Ya no tiene curaciones. Pato aerado. Ok. No completó el equipo. Dice ya solo falta uno. Digo, no debo llevar a todos. Tan poquito que faltaba. Literal. Pero se acabó esta torre. Sí es por mucho la más difícil. ¿Vieron eso? Subida a la torre y lugar 15. Nada mal. No manches. Eso estuvo bastante cañón. ¿Ustedes ya terminaron la torre mortal del vampiro? ¿Cuál fue su estrategia? ¿Cuántos equipos se llevaron? ¿Cuántas curaciones usaron? Déjenlo en los comentarios. Y de nuevo, muchísimas gracias a este Syrax por compartir esto con nosotros. Y a ustedes por dejar sus likes y sus comentarios súper genialosos. Y por formar parte del Team Wabuga. Cuídense y nos vemos en el siguiente. Eso es todo amigos. Bip, bip. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!